You cannot stop me, I'm going to make it to the top, I see Call a covenant, not cocky, you cannot break me This world's mine for the taking Got a niche, man, I'm making Termina desarmando y también ofrece damage overtime Pero el last pick del equipo de Infamos está muy bien pensado Para lidiar en contra de varios de los seres de Hokori Que son los de bajo rango o minis, ¿no? El Klog, el Úscar, el Stafford, el Doom Se ven bastante castigados por el Team Verso Tino es bastante castigado Vamos a ver quién fue el que termina rematando Cuidado, da la vuelta El right click es pesado de la mano de Vitaly De dos cachetadas lo termina mandando a comprar el pan Y es que no los demandas porque ese que no tiene plata ¿Qué? ¿No los demandas porque ese que no tiene plata? ¿Qué estás hablando más? ¿Qué te voy a mandar? Nadie voy a mandar ese que va Templar vuelve a caer en la parte de top Vamos a ver, Scarlet Blas conecta Y nos damos la vuelta Vitaly le termina quemando todas las caras de refracción Y menos, termina cayendo ante tantos tics El agro de la torre lo castiga pesado Woodoth intenta mantener la presión Regeneramos con las caras en el Magic Stick Y cambiamos hacia el Type Aunque muy cerca de la torre Es a uno para el dragón rojo ¡Uy, Woodoth! Un último balazo de Tío Licor Vitaly de igual manera está en peligro Y menos Y su venganza llega en forma de muerte En la parte superior del mapa Donde es que más acción se asucita Y lo bajan Bar Rider en medio Andaloc en peligro Sladim rota luego de su muerte En la parte inferior para apoyar a Sebas Que con un Facebook se lleva la baja Mientras tanto Dardy pelea por la runa junto con el Team Verso Oscar reparte algo de Rightly Aprovechando que tiene tres niveles por encima Se lleva todo el oleado de Crypts Que había estackeado Mientras tanto buscaría farm a una siguiente ¿No? Para poderlo matar Estackea otra más Mmm... Lo podrán hacer Antes de que tenga el Chakra No es lo adecuado ¿Eh? Unirán algún héroe más Llega Winter Wyvern también Mantenemos el Rightly Team 2 Chain Where we did El Light Ray Conecta Winter no tiene posición Rápido con el Inner Fire Y como lo dijimos Un poquito jugado Oscar en la línea ¿No? Ya Lumiere tiene los niveles Como para poder ser letal El Glock termina cayendo en la jungla Winter Wyvern busca la baja Pero al final de cuentas Va a ser el Bar Rider El que venga para apoyar Rubik llega primero Cuidado La Rueda Fadeball Fue suficiente Es que lo tiene maxiado Rubik se ha robado las cargas De Sticky Napalm Y no sé si tenga Fire Fire Bar Rider Si lo tiene Decide subir a terreno elevado De igual manera El Spinner Glass Da la vuelta Lo termina nukeando El Feminazo Se lleva a Winter Wyvern Sebas Logra el doble kill Pero no se va gratis Primero Winter Wyvern murió a mano Del Bar Rider Muchos kills por todo el mapa Porque Templar también termina cayendo En la parte superior Al parecer El Doom Colocado Y los Ticks Son suficientes Tío Licor cae Templar también El Doom quedó un poco tocado Taviscos Y posiblemente Evil Geniuses Le da falta Uh La regeneración No tiene tanta El Ébola Listo Buscar De Lumière Dominando la línea En la parte inferior ¿No? Forzamos una pelea Al parecer en top Ya con las Traveld Del Bar Rider Y matar al Typhunter Que no es una baja Tan importante Que están jugando Un Bar Rider En un rol Perdón Un Star Hunter En un rol 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 Clash intenta defender Y eso era lo que esperaba Riders Que lo van a llevar En un lazo Dos Tv que respeta En la parte superior Y Tv que termina cayendo Lo suficientemente rápido Pero rápidamente Rubik llega Telequinesis El agro La torre Aparecemos Live Break Lo termina matando Y ahora Rubik La posición Para poder escapar Y el Oscar Está detrás De la torre A ver si Rubik Puede frenar No sé Si tenga Liderlens Ya Pero la telequinesis Solamente le ha buscado Un punto Así que Lo dejamos En eso Un intercambio Para el dragón rojo Porque En la jungla También se nos termina Muriendo Timbers O Budota Asediado Los Cox Lo bloquean Y eso es todo Para el Tidehunter Templar Mientras tanto Intenta asegurar Unos cuantos Pero Gardi Lo está taunteando Y sabe que la van a buscar La revida revelando Por si acaso Ojo Minos Mete Right click Con el costado Viene un buen Winter's Clores Pero no es suficiente Para ofrecer Daño letal Encima de Nihil Doom No tiene el Doom Va a calar redundancia Mientras tanto Mortimer Keys Presiona 1, 2 Analog Minos Eframe Conecta Budota también Lo recibe de lleno Y un par de golpes Más para encargarse Del Time Rocket Flair El Gash Pero un espadazo Del Doom Le permite La baja El Dominating Mientras tanto A manos de Lumiere Y comienza El Snowball Del Dragón Rojo Lía de Medio Cuidado Lumiere Splinter Blaster Right click Llega de la mano De Pacaso Oscar Intente acabar Pero tiene todo El Evole encima Mega kill Para Lumiere Y bueno Si ha perdido El Rosano arriba Con esto La Torre En la Lía de Medio Probablemente sea Lo siguiente Cuando bastante Frontal Y agresivo El Dragón Rojo Busca vengarse De lo que pasó El día de ayer Con un 2 a 0 Anunciando el invitado final A la fase 3 De la BTS Porn Series Américas Evil Geniuses Los play-offs Las partidas de play-offs Empresarán a partir Del 4 de diciembre Pacas Cristian Sabina Chris Locke Jean-Pierre González Salazar Whisper Adrián Céspedes Dobles Matthew Farid Puente Pandamu José Padilla Bien Alte Inverso Lidera Aún el Oscar Es susceptible Al tipo de daño Se queda para pelear Porque va a haber apoyo Forzándola Metes Rackley Galleta Llega El Doom Aparece Y termina Con el time Encima del Tychander El cual no es tan resistente Porque es un Tychander Si por hacer de cuentas Se castiga con sangre La sobreextensión Infamous No midiendo Hasta donde Estaban persiguiendo Y a quien Estaban persiguiendo Aún hay una Tier 1 Aquí que es punto De referencia Así que regala Básicamente Dos seres Infamous Rubik 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 también ha muerto Y este es el problema Con el Rubik Medio Cuando no logres Snowbolear O tu equipo Está en un ritmo No muy bueno Como el de esta partida Porque no tienes Héroes con los que Apoyarte Para que el Rubik A todos los demás Lo queda feo Eh Con el Goto Conversamos Muy chévere Tengo mucho respeto De cariño Buaba En la parte inferior Habilita rápidamente Que viene tomando La cabeza de Analog Llega a cuidado El Doom Ya ha sido colocado Encima de la Templar Que la divina Para colocar también Winter A ver si puede apoyar La realidad de alguien Pero el amor Que me requiere Mantirle del castigo La persona Encima de la Templar La regeneración De Colibre No es suficiente Pero aquí Castiga también La sobreextensión El Rubik Para intentar matar El Doom Quien termina cayendo Sebas El logra robar Dicha habilidad Teólicor Siguiente la lista Y donde está Lumiere Que es el más importante La telequinesis Termina Afinación Y con el Skyder Blast Para dar su último daño Y ya yo les diré Cuando lo va a publicar Ahí cuando jueguen La fecha en la que jugarán Discox con Trouble Gini Scopes Battle Your Soul Se intenta salvar Aquí Gardik De igual manera Con este barrio Unir Rubik Le roba el hookshot Lo pone en jaque Pero no le voy a matar Sí Fuego El pasado Con nosotros Que realmente Cuando pique a Discox Sigue un poquito Más de éxito Pero por parche Quiere ser Es más de utilidad En la línea de medio ¿No? Como lo escuchado Que ya ha regresado Un poco más a la meta Entonces te tienes Que adecuar A lo que funciona Porque meta Significa Most effective Tactics Available ¿No? No lo sacrifican Sino Él entiende También Que por meta Tiene que jugarse Así el Dota De X De manera Uy Mal parado Termina cayendo Enrazo La tema Que mala beca B para ir Encima del Doom Vital Lo termina colocando Encima de la T Para que no me traje Pero la beca Me termina anticipando Vital Presiona El Clock termina cayendo Avanza Lumiere Ya tiene El buff Tiene Etcétera No si termina taunteando Aquí Terminan desarmado También Oscar Recibe castigo progresivo Pero la regeneración Le permite aguantar el embate Mientras tanto Lumiere asegura La baja encima de Winter Weaven Pero el doble Stun de Vital Y termina asegurando La baja encima de Thor Rápidamente Barret Llega con el lazo Templar Termina cayendo Oscar el siguiente En la lista Teorico no le va a permitir Escapar Link Shredder Framebreak Conecta Chacon Ralentiza Para el triple kill Se lo termina llevando Y Vital Y con sed de sangre Va por Master Hunter Se refugia en rango De tier 3 Y es un 4 por 1 El intercambio A favor del equipo De Jokori Leve el parche Ya le dimos El parche amigo Ya vimos los cambios Dices Ah entonces voy a llevar Mis coca colas A chicas No Te dice chicas No puedes traer Ni una sola coca cola Menos Termina cayendo En la liga de medio Muy descuidado Menos Que que farmeando Acá solo Cuando no tiene información De los enemigos Los chinos te dicen No 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 me traigas Ni una coca cola Es como Como otros países Pues No se La coca cola traen Digamos De No se donde tendrán Su fábrica Flaming Lazo Encima de Sebas De abajo es buena Slavin es el siguiente Le están pasando por encima Y el dragón rojo Y enemuelo esto Luego de una racha No tan buena Los últimos torneos Y ahora si En forma TI Los estamos viendo Lumiar Se lleva el Godlight Y Suscar También está imparable Recordemos que ayer Infamous le ganó A Jokori Hoy Jokori Se está desquitando Con Winter's Course Mejorraba Ya hay el daño suficiente No se si para matar A Lumiar Que termina inhabilitando La Templar Debido Al Heaven's Hather Mientras tanto Udota se derrite La regeneración De Witherweber Lo termina Permitiendo sobre ir Aunque a duras penas Si esos tics Entrar un poquito más rápido Hubiera sido Si el Vintage Termina quedando rezagado Tres bajas En el equipo De Jokori E Infamous Aún Comprándose un poco De tiempo No pierden Ni un set De Barracas La partida Está complicada Pero Se adelanta Mucho En la línea Y Lumiar Lo terminar Asesinando El Oscar Es muy bueno Contra la Templar Moderna El Mono Manu Una Tiene elevación De Heaven's Hather Dos Tiene como desarmar Dos veces A la Templar Entre el Inner Fire Y el Heaven's Hather No man Se lleva el Unstoppable Volta 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 Hunter Siguiente En la lista Y el Team Wipe A favor de Jokori Todo fue un sueño Esa defensa Despertaron Sin piernas Quickshot Cuidado Life Raid Conecta Winter River Winter Skull Se queda Para ver Si puede Infligir Un poquito Más de daño Rápidamente Zafari Logra colocar El Stone Encima de Oscar Se termina Recolocando Utilizando Timber Chain Pero de igual manera Ruby lo termina Volando Zafari Lo termina robando Volando Y el C De Barracas Entero En la parte superior Va a caer Mortimer Kid Y tal Y termina Encargándose De Minutos Una Stone Rubial Va a caer Debido al Aro De la Torre No puede utilizar El Torre Al final Sobrevive La Galleta Lo pone En zona Seguro La armadura Por la que el héroe Crece de manera Natural Por niveles Por lo que gana De agilidad Por nivel Es lo blanco El agre El más En verde Es la armadura Que obtiene Por ítems O por bug No sea De una torre De algún ítem De un aliado O lo que sea De algún aura GG Warplay Sale Y el equipo Dejó Cori Sella la serie Del día De hoy Con un marcador De 2 A 0 Y sigue acumulando Puntos En la BTS Porn Series Porn Series